Un periodista que no se le ha hecho fácil al poder. Dijo no cuando había que hacerlo. Más de alguna vez se metió en la pata de los caballos. ¿Cómo reaccionarían si le digo que el invitado de hoy fue indultado? Recibamos con un fuerte aplauso al mismísimo, al gran Fernando Pouser. Oye, perdón, Fernando, que me pongo de pie para recibirlo. Siempre te has reconocido por ser un hombre productivo, inteligente, intelectual. Pero quisiera saber, ¿en qué te has visto perdiendo el tiempo los últimos días o meses? ¿Algo que te haya tomado, no sé, una serie, un videojuego? A ver, ¿alguien podría interpretar que si yo digo que yo veo cuatro series simultáneamente, podría decir, ¿eso es perder el tiempo? No, yo encuentro que es ganar un lote de tiempo. Ahora, lo hago por un problema que yo tengo. Yo soy, para todos los efectos prácticos, un insomne. Una persona que le cuesta mucho dormir y que duermo cuatro horas. Ahora, no duermo más. A ver, es que yo hago un curso en la Universidad Diego Portales que se llama Análisis de Contenido, que es básicamente cómo entender los mensajes de los medios, de distintos medios. Y entre los medios escojo varios. Por cierto, los medios clásicos. Pero, paso también para Análisis de Contenido, entender qué significa películas, series, proverbios. Ya. Que los agrego. Entonces, básicamente parto diciendo, a ver, ¿de qué se trata The Walking Dead? Y mucha gente responde lo que ve. Dice, bueno, son una pandemia de zombies que comen solamente humanos. Y los tipos, no, no, no. Yo no te pedí, le digo, que me describas la película. Quiero que me digas de qué se trata. ¿Cuál es el fondo de la película? ¿De qué se trata? Tengo un dato acá que no sé si es verdad. Que en el año 81, un grupo de racbistas venía de una despedida de solteros y se robó la polémica obra que al día siguiente tiraron al río Mapocho. ¿Una silla? No. ¿Qué pasa acá, Fernando? ¿Querés una explicación de esto? A ver. Dice que venían de una despedida de solteros. ¿Participaste de ese robo de esa silla o es mentira? No te vayas, por favor. Yo creo que casi fui el autor intelectual. Pero, a ver, digamos, contemos la cosa cómo fue. Un artista, Humberto Nilo, genera una obra que para ese tiempo era una obra bien vanguardista. Hoy día no causaría ninguna impresión quizás, pero en esa época causó impresión que era una silla de playa sin el género del medio, sino que puesta frente al Museo de Bellas Artes. Esa era la obra de arte. Y empezaron a surgir montones de opiniones respecto de esto. Me acuerdo que Enrique Lafourcade, que tenía su página en el cuerpo D del Mercurio, de los días domingos, la hizo pedazo. Y en realidad todos criticaban, muchos criticaban, oye, que la silla aquí, esta cuestión, no puede ser un arte así. Y, ¿tú le hiciste pedazo? No, no es verdad. De hecho, no se hizo nunca pedazo. Ah, perfecto. Bueno, y estábamos en una despedida de soltero de un compañero del equipo de rugby, Dieguito Castro, lo saludo. Y fuimos a una despedida de soltero, fuimos a comer, fuimos a tomar un rato, qué sé yo, y cuando íbamos pasando de vuelta, uno de mis amigos, que estaba ahí, dice, oye, está la silla ahí, llevémonos la silla. Y sacaba la polémica, ya, llevémonos la silla. Bueno, estábamos un poquito entonados, y nos bajamos, miramos la silla, miramos a todos lados, estaba a punto de cumplirse el toque de queda. Miramos todos, un conchazo nomás, y salió la silla. La silla volando, la agarramos, la metimos, fui al 147 de uno de mis amigos, y los tres autos que éramos, partimos, y le dejamos la silla instalada a Diego, que se iba a casar, al novio, en el patio interno de la casa. Bueno, y nos fuimos. Y al día siguiente yo me despierto, prendo la radio, y ¡ah! Las sillas, cerraban las sillas, cerraban las sillas, y todo era... Y todo era... ¿Es una dictadura, Fernando? Sí, pues está, en plena dictadura, y... Y nadie, todo el mundo entendió que no era un robo... Bueno, pero en fin. Voy a contar cosas que son muy locas. Me llaman como a las 10 de la mañana, me llaman Andrés Alamán. Ya. Y me dice, Fiti, me dicen Fiti en el rugby. Mira, Fiti. Ya. Entonces me dice, Fiti, ustedes se llevaron la silla. No, Andrés, dije, ¿de qué estás hablando? No, pero oye, siempre se han dicho, se han llevado, se trataron de llevar la espada de Pedro Valdivia también una vez, después de una despedida soltero. Sí, siempre fue de Pedro. Siempre una pillería. Mira, yo siempre digo, Alamán la vio, pero antes de que la supiera. Ya. Lo dijo, porque es la típica situación que él unió, despedida soltero, de Diego con nosotros, que éramos medio pelusones en determinados tipos de cosas. Y sí, es un toque. ¿Sabes qué? Creo que me des tu opinión, porque me impacta mucho por la contingencia, todo esto que pasó con la polémica de los indultos. El presidente Boris, ¿cierto? Respondiendo, después no queriendo declarar, después zafando un poco. ¿Qué te pareció a ti todo esto, lo que pasó tú como indultado? ¿Qué piensas del indulto? Yo como indultado, a ver, en el caso mío, para aclararlo, en el caso mío, yo soy parte de un grupo de cerca de 13 o quizás menos, nueve, periodistas que estábamos sentenciados o con causas, pero sobre todo los que teníamos sentencia, por parte de las fiscalías militares durante la época de la dictadura por delitos de opinión. Y cuando llega el presidente Elwin, se nos acerca una persona mandatada, yo me imagino que por el ministro de justicia en ese entonces, a preguntarnos por qué no solicitamos un indulto. Y varios de nosotros, la gran mayoría, decidió no solicitar indulto porque solicitar un indulto es casi decir que uno cometió un delito. y nosotros lo que hemos hecho era básicamente escribir y dar opinión y fundamentalmente reportear periodísticamente los hechos y lo que no le gustó a quienes se querellaron. Pero eso no es un delito. Pero, en fin, estábamos sentenciados y entonces el presidente Elwin decide hacer un indulto a los periodistas que estaban sentenciados de oficio sin preguntar la opinión de si querían o no querían. Lo hace. Cosa que era su facultad. Y yo soy uno de esos beneficiados con indulta. Había otros también que fueron beneficiados también en esa situación. Este indulto tiene que ver con cosas totalmente distintas a los delitos de opinión. Tiene que ver con situaciones que tienen que ver con desde violencia, agresividad, uso de armamento, en fin, una serie de situaciones todos derivados del estallido social, la gran mayoría. Ahora, mi crítica al indulto no tiene que ver en que el presidente no lo debería hacer. El presidente tiene la facultad de indultar y todos los presidentes la han tenido. Ahora, si es que quieren que eso de alguna manera no sea tan vertical como ha sido históricamente, bueno, tenemos la posibilidad en una futura constitución de, por ejemplo, hacer que los indultos pasen primero por un consejo técnico y de eso se lo pueda llevar al presidente para que el presidente tenga la última palabra y no la primera y última porque se puede equivocar a ver si se equivoca todo el peso cada vez con él o ella. Entonces, yo creo que puede perfectamente mejorarse la forma del indulto, pero si es que esa facultad se va a mantener y ojo, les digo a las personas que me están mirando, ojo, todas las personas que creen que nadie debería ser indultado porque esos son criminales, delincuentes, etcétera, ok, de acuerdo, pero entonces si es que el hijo suyo o la hija suya comete un delito y es sentenciada y va a pasar cuatro o cinco años en la cárcel, no venga a pedir que le indulten. Yo, lo que estoy diciendo ahora es que psicológicamente en un porcentaje muy alto las personas creemos que todos los males que tienen que ver con la delincuencia siempre vamos a estar nosotros en el campo de las víctimas, nunca en el campo delincuente y créanme es impresionante la cantidad de delincuentes que hay que nunca jamás se pensaron a sí mismos como delincuentes de hecho todos los cuellos los delitos de cuello y corbata todas las evasiones de impuestos que uno las hace y hace high five con el abogado tributario cuando terminan sin que los pillaran esa cuestión eso es un delito y si es que esas personas son enviadas a cinco años de cárcel y se comportan estupendamente bien en la cárcel y están arrepentidos y declaran ¿por qué no van a poder ser indultados también? pero uno siempre tiende a pensar que el indultado es solo aquella persona que uno desprecia aquella persona o que le tiene miedo y que hasta que de repente ocurre como ocurrió con una ex diputada y senadora que su hijo tuvo un problema serio con la justicia y bueno básicamente reconoció que no se había imaginado una situación como esa y fue bastante tenso para la familia y para todos ellos en el caso de esta situación de los indultos de ahora para responder la pregunta yo creo yo creo que el factor de desproligidades que mencionó la ministra Vallejo yo no lo puedo entender yo no lo puedo entender y lo no lo puedo entender y lo he dicho ya varias veces porque a la hora de hacer un indulto el estado y el gobierno quien hace el indulto tiene el monopolio absoluto de toda la información disponible para eso total absoluto nunca se puede sorprender porque alguien haya sido indultado anteriormente porque sabe que eso es así nunca se puede sorprender si es que gendarmería no está de acuerdo en que esa persona ha cumplido responsablemente su condena y teme que eventualmente se puede hacer nunca porque sabe y tiene todos los antecedentes todos arriba de la mesa y desde ese punto de vista no puedo entender esa desproligidad nunca lo he podido entender hasta ahora un aplauso para Fernando Pausen que ha venido acá a Abrohilo nos quedamos con lo que nos acaba de decir y yo me voy a poner de pie para despedirme porque quiero agradecerte por tu tiempo Fernando gracias a ti por haber venido a este cierre de temporada y muchas gracias por haber participado buenas noches que estén todos bien gracias por haber visto Abrohilo y recuerden suscribirse a nuestro YouTube Abrohilo para que vean todos los capítulos disponibles chau chau que estén bien chau muchas gracias nos vemos